Nosotros para regular la conducta del personal policial tenemos una serie de reglamentos internos, como consecuencia del mismo se están efectuando o instruyendo las actuaciones sumarias administrativas del caso, y bueno, en este caso sería el relevo del jefe regional y el jefe de inspectoría de una de las áreas, hasta tanto se establezca claramente la existencia o no de la falta administrativa. ¿Cuál sería esta falta administrativa concreta que se ha observado? Bueno, a raíz de quejas de vecinos fue que se constituyó el personal, el jefe de turno del departamento central, obviamente que efectuar un detalle de la conducta yo creo que sería caer en un vacío, hasta tanto no establezcamos claramente el hecho sucedido, lo que sí se podría decir que se denota una cierta distracción del personal policial hacia las actividades que deben realizar. Mencionó una denuncia de vecinos, ¿esto fue así? ¿Cuál fue la denuncia en concreto? No, los comentarios de vecinos, es decir, hace aproximadamente, podría ser 15 días, asistimos a reunión de vecinos en la ciudad de Humahuaca, donde ponían de manifiesto la desatención del personal policial del lugar con relación a las quejas de vecinos, también habían hecho mención sin especificar y cuando se le quiso recepcionar la denuncia de que había personal policial en estado de hebrida en la vía pública, y bueno, recepcionada esta información, se buscó el momento para efectuar la inspección tal cual se hizo el día sábado. Usted señaló también que fue médico de policía esto para constatar si eventualmente había personas o personal que habría ingerido algún tipo de bebido o de sustancia. Exactamente, es decir, el médico de policía es el que realiza este tipo de examen y quién determina si ingirieron o no bebida alcohólica. Obviamente que todo esto está en etapa de proceso investigativo en la parte administrativa, cuando se concluya se le dará la información correspondiente sobre las medidas que se adoptaron, tal cual se lo viene haciendo hasta el momento. Estarían involucrados en primera instancia 5 efectivos entre oficiales superiores y personal subalterno.